Un profesor frustrado se aprovecha de sus alumnas más vulnerables para hacerles cositas mañosas contra su voluntad, y sin esperar que su última presa sería feminista, termina recibiendo un castigo horroroso por todo lo que le hizo a las demás, propiciado después de que la chica se enterara de lo que se dedicaba a hacer. Deja tu like y comentario si no quieres que te hagan lo mismo, suscríbete y activa la campanita si quieres ver más resúmenes tan buenos como este, y sin nada más que decir, así te cuento, American Mary. Todo comienza con Mary, una estudiante de universidad que está a punto de acabar el ciclo escolar, y se encuentra bastante distraída pues está segura de que pasará con muy buena calificación esa materia. Ella está estudiando medicina, específicamente la rama de las cirugías, algo que será importante durante la trama, motivo por el que menciono el dato. El doctor Grant es el profesor de Mary, mismo que es bastante reconocido en el mundo de la medicina, y en ese momento Mary interrumpe su clase, pues su celular comienza a sonar de la nada, haciendo que el profesor la regañe por lo mismo. Cuando la clase termina y todos se van a sus respectivos hogares Mary aprovecha para disculparse por lo de antes, mientras que el profesor Grant solamente le dice que preste más atención a sus clases, ya que él mira en ella demasiado potencial como para echarlo a perder por estar en otras cosas. Mary acepta el sermón del doctor y sale de la escuela, solo para poco después recibir una llamada telefónica, misma que al contestarla se nos revela que la chica debe demasiado dinero al banco, y no tiene nada de dinero para pagar la gran deuda que tiene, y próximamente la van a embargar por irresponsable. Obviamente esto desanima un poco a la chica, motivo por el cual en cuanto llega a su casa se dedica a buscar algún trabajo por internet, todo mientras habla por teléfono con su abuela, quien preocupada le pregunta que tal van las cosas. Mary miente diciéndole que todo va de maravilla, a la vez que encuentra un trabajo donde le pagarán mucho dinero en solo una noche, y como el monto cubriría la mitad de su deuda no se la piensa, y en ese mismo momento acuerda con el dueño a una entrevista de trabajo. El don le dice que vaya a una dirección en ese momento, y la chica rezándole a Diosito porque no le pase nada malo va hasta ahí, dándose cuenta de que es un club de bailarinas. Aún así Mary va hasta el despacho del dueño, y aquí él mismo se nos presenta como Billy. Mary entrega su currículum académico y Billy queda impresionado al ver que la chica tiene muy buenas calificaciones en la escuela, pero procede a decirle que no necesitará nada de eso en ese lugar, y le dice que mejor se ponga una ropa adecuado al ambiente, y le de un masaje con final feliz. Mary por miedo a que le pase algo así lo hace, y aunque se encuentra incomoda en ese momento, le da un masaje a Billy para que el tipo vea que tan buena es en ese trabajo. Aunque los chicos terminan siendo interrumpidos por un guardia de lugar, quien se lleva a Billy porque están teniendo problemas en el sótano, y después de irse poco después vuelve a la sala, solamente para notificarle a Mary que necesita de su ayuda. La chica confundida va con él, y al llegar al sótano se entera de que en el lugar tienen a un hombre el cual han tortugado demasiado, y ahora tiene heridas de gravedad, por lo que le dicen a Mary que lo salve si se quiere ganar un buen dinero. Mary haciendo caso en todo se apresura a curarlo con ayuda de sus conocimientos médicos, y después de un rato logra salvar al hombre gracias a su buen intelecto, pero nada más acabar sale del lugar lo antes posible, no sin antes recibir su paga por el trabajo. Al llegar a su casa la chica está demasiado asustada y no puede creer lo que vio en ese sótano, y al contar el dinero se da cuenta de que es más de la mitad de lo que debe al banco, por lo que se da cuenta de que esa gente es peligrosa, pues al final del día es gente con dinero y poder. Asustada tranca su puerta y se duerme abrazando un bate de béisbol, pero a la mañana siguiente alguien llama a la puerta mencionando que tiene un paquete para ella, y Mary muy asustada decide responder, dándose cuenta de que es una chica del club de bailarinas, quien tiene una apariencia bastante aterradora producto de algunas operaciones estéticas, que buscaban hacerla parecer Betty Boop, pero la terminaron dejando como un residente de Villaquien. El punto es que la chica se llama Beatriz, y ha llegado con ella para ofrecerle mucho dinero a cambio de que opere a una amiga suya llamada Ruby, ya que ha oído que hace muy bien su trabajo, y en ninguna clínica han querido hacerle lo que ella quiere. Mary se pregunta que podrá hacer, pero enseguida Beatriz le dice que se quiere quitar las bolitas de los melones, pues quiere ser idéntica a una Barbie, y también le gustaría ser completamente plana de otro lado, tal cual como una muñeca. Mary queda un poco horrorizada pero sus ganas de conseguir dinero le puede, y esa misma noche se dirige hasta una veterinaria la cual rentaron las chicas para hacer el procedimiento, y tras hablar un poco con Ruby sin más comienza a hacer el procedimiento médico. No mucho después termina y sale del quirófano improvisado para comentarle a Beatriz sobre algunas recomendaciones médicas para la paciente, pues al parecer todo ha sido un éxito, aunque la recuperación será un poco dolorosa. Al día siguiente la chica se encuentra en una práctica de su universidad y el doctor a cargo le pide que vaya con unos pacientes para dar una mala noticia sobre que su familiar se ha ido con Diosito, para así ponerla a prueba y ver que tan buena doctora sería. Mary decidida va y lo hace, mientras el doctor se da cuenta de lo buena que es en eso, y después Mary sale a tomar un poco de aire fresco. Es ahí cuando Beatriz aparece en escena y llega para darle el dinero que acordaron, y también un regalo por parte de Ruby, quien está muy feliz de su resultado final. Mary acepta todo pero se da cuenta de que el doctor la está esperando, por lo que se despide de Beatriz y vuelve adentro, solo para encontrarse con el doctor, quien la invita a una fiesta porque piensa que es maravillosa doctora, y quiere celebrarle eso en una fiesta de doctores que se festeja en la casa del doctor Grant. Mary sintiéndose halagada acepta la invitación, se arregla al llegar a casa, y esa misma noche sale hacia la casa del doctor. Al llegar un cirujano le invita de su bebida, y Mary amablemente acepta, para después encontrarse con el doctor Grant, quien le invita un vaso de su propia bebida. Para no ser descortés Mary acepta el vaso, pero no mucho después la chica comienza a sentir demasiado malestar, y el doctor Grant aprovecha esto para llevarla a su habitación en medio del ruido y el descontrol, ya que nadie más se está dando cuenta de esto. El doctor Grant le revela a Mary que la fiesta solamente era para hacerle cositas mañosas a la fuerza porque ya le tenía ganas desde que inició el ciclo escolar, a la vez que le menciona que no es la primera a la que se lo hará, y como Mary no tiene fuerzas suficientes para defenderse, termina siendo aprovechada por el cochinote. Al día siguiente Mary despierta con el hombre y no puede describir el asco que siente en ese momento, por lo que solamente sale de ahí mientras llora por lo que le hizo, pero sabe que las cosas no se quedarán así, puesto que ella no se piensa dejar, y menos después de enterarse de que ya le hizo eso a otras chicas también. Después de algunos meses de preparación, y de seguir trabajando con Billy en su club, le pide al hombre que por favor le ayude a atrapar al profesor Grant, pues quiere vengarse de él. Obviamente Billy hace caso al enterarse de su historia, y ya en el sótano, Mary se encuentra nuevamente con el repulsivo maestro. Mary le da la bienvenida a su zona de juegos, y le revela que le hará las peores cosas que se pueda imaginar, todo mientras aplica método médico para realizarle algunas modificaciones aterradoras, y también le cuenta que podrá sentir cada cosa que le haga, por más que intente resistirse. Obviamente el hombre está muy aterrado, y más tarde cuando Mary sale de ahí y espera un taxi, un oficial se acerca a investigarla por la desaparición del maestro. Como Mary sabe fingir muy bien logra convencerlo de que ella no tiene nada que ver, y el oficial se termina yendo de ahí, pues cree ciegamente en lo que la chica le cuenta. Al día siguiente podemos ver que Billy está soñando con Mary, por lo que entendemos que está enamorado de ella, y poco después es interrumpido por la chica, quien ha llegado al club porque quiere hablar con Beatriz. Billy le señala donde se encuentra la chica, y sin más Mary se va de ahí, para poco después llegar hasta donde estaba Beatriz. Aquí la mujer le comenta a Mary que tiene nueva clientela para ella, pues dos gemelas escucharon de la cirugía que le hizo a Ruby, y ellas también quieren algo parecido. Mary ya totalmente cegada por el dinero acepta hacer la cirugía, y esa misma noche las gemelas se reúnen en el club de Billy junto a Mary, para comentarles lo que están planeando. Aquí Mary habla con ellas y las chicas le revelan que sienten una conexión nunca antes vista la una por la otra, por lo que se quieren quitar un brazo las dos, e intercambiarlo para que así las dos tengan una parte de su cuerpo en el suyo, y que la conexión que tienen siga en pie, incluso si se van a ver a Diosito. A Mary le parece fascinante la idea y acepta hacerlo en ese preciso momento, pero después la chica va con Billy y le comenta la situación, pues es bastante peligroso hacer algo así ella sola, por lo que le pide que contrate a un cirujano sin moral de ningún tipo, para que ayude en este trabajo. Billy enamorado de Mary acepta sus peticiones, y no tardan mucho para llevar a las gemelas a un quirófano de mala calidad, mismo en el que comienzan su extraña cirugía, y mismo donde terminan con éxito la misma. Mary decide cuidar de ambas chicas en su casa por si la cosa se complica, pero como se aburre de solo hacer eso decide salir un rato, llegando hasta un almacén abandonado. Aquí se nos revela algo demasiado impactante, pues resulta que Mary tenía todo este tiempo aquí al profesor, y podemos ver que tal van las cirugías que le había prometido al hombre, mostrándonos una escena aterradora cuanto menos, menos, mientras se nos dice que Mary le quitó sus piernas, los brazos y la lengua, a la vez que lo hace sufrir pues lo ha colgado con ganchos que están adheridos directamente a su espalda. Mary cada que está aburrida va ahí para lastimar más al hombre quien apenas se está recuperando de estas cirugías, pero justo ese día Mary estaba siendo seguida por un policía, mismo que la sorprende y la golpea al encontrarse la escena. El policía no se la piensa e intenta liberar al profesor, pero Mary enojada lo golpea, y lo manda con Diosito ayudándose de algunas herramientas, por andarse metiendo donde nadie lo llama. A la vez Rubi enseña a su esposo lo que Mary le hizo, cosa que el hombre no puede soportar pues le han arruinado el cuerpo por su enfermedad de querer parecer una Barbie, y la termina golpeando hasta mandarla con Diosito por el enojo. No mucho después con todo el dinero ganado Mary se compra una nueva casa gigantesca, la cual aprovecha para hacer sus cirugías en el sótano, pues tiene espacio de sobras para todo, y ahora se dedica a subir fotos de las cirugías que ha hecho en la deep web, ya que las gemelas le hicieron una página ahí, para que pueda conseguir muchos más clientes con facilidad. En ese momento es interrumpida por el oficial de antes, quien solo llega a comentarle sobre que el profesor hacía fiestas para aprovecharse de sus alumnas, cosa que obviamente Mary ya sabía, por lo que ni se sorprende, y esa noche la chica va al club a ver a Billy ya que se hicieron muy buenos amigos, y le quiere comentar sobre lo del oficial para asegurarse de que no la descubran sobre lo que le hizo al profesor. Aunque la chica se termina encontrando a Billy con una de las bailarinas haciendo cositas mañosas, por lo que no puede evitar sentirse mal, ya que en parte le estaba agarrando mucho cariño, e incluso se estaba enamorando de él. La bailarina sale de ahí y Mary le cuenta lo sucedido fingiendo que no le importa lo que Billy haga con sus trabajadoras, pero nada más terminar de hablar con él se dirige al baño, donde se encuentra con la bailarina que estaba con Billy, y le advierte que no se vuelva a acercar a su chico si no quiere irse a saludar a Diosito. La chica asustada acepta, y Mary después va con Billy para seguir platicando, por lo que el chico, quien se dio cuenta de que Mary siente lo mismo por él, decide preguntarle si le gustaría irse a otro estado de vacaciones para olvidar todo lo que han vivido, pero la chica finge que no le interesa, y mejor vuelve a su casa. Ya en casa de la nada recibe una llamada de Beatriz, quien se encuentra muy mal herida en el piso, y ha llamado a Mary para advertirle que el esposo de Ruby estaba muy enojado, y le sacó información sobre ella a golpes, pues está muy enojado de que le haya operado de forma no legal algo tan horrible como lo que le hizo. Antes de que Mary pueda hacer algo termina siendo atacada con un bisturí por el esposo de Ruby, aunque Mary siendo más audaz termina con el casi al instante, sin embargo ya tiene una herida bastante importante. Mary se arrastra como puede hasta su consultorio para intentar salvarse, pero todo es totalmente inútil porque se termina yendo con Diosito, después de intentar autococerse la herida. No mucho después llega la policía al lugar, y tras investigar en toda la casa de Mary encuentran las fotos que tomaba para la página de la Deep Web, dándose cuenta de que ella era la responsable de lo que le sucedió al profesor, y así cerrando todo un círculo de miseria. Y así termina la peli. Gracias. 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 Gracias.